Abuelo Regresamos aquí a la hora del gordo y el otro Regresamos aquí a la hora del gordo y el otro Y está con nosotros nuestra compañera Que nos hablará un poquito de un nuevo proyecto Un nuevo programa que está a punto de iniciar aquí En TV Nuevo León Alma Blanco, el aplauso fuerte para recibirla Eso, Alma, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto que me tengan aquí No, por favor Te podemos tener acá No, 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 cállate la boca Aquí en el programa Cuando quieras, que vengas a casa Cuando quieras, loco Almita, bienvenida A ver, platíquenos qué es lo nuevo que vamos a ver aquí en TV Nuevo León Los vengo a invitar a todos porque este lunes Ya vamos a estrenar un nuevo programa Que se llama Aquí Stand Y es el primer programa de stand-up puro Aquí en Monterrey Hemos reunido a todos los stand-uperos Estamos haciendo una recolección O no sé cómo se diga De todos los stand-uperos de Monterrey Recopilación de stand-uperos Recopilación Unas colecciones Bueno De todos los stand-uperos Un recopilamiento, va Un recopilamiento Yo me los ando recopilando No De todos los stand-uperos de Monterrey Y es un micrófono abierto Donde también puede venir el que quiera Si dices Oye, yo como que quiero Como que tengo madera Como que me gusta Como que sí me puede salir algo Y puede entrar gente Cualquier persona que quiera Sí Aunque no tengan mucho talento No me importa No, aquí vénganse Siempre Yo creo que siempre están las personas Que te dicen Ay, tú eres bien graciosa En las fiestas Entonces Este es su espacio Este va a ser su espacio Oye, May ¿Va a ver en el programa ¿Va a ver castrings? ¿O nomás llegan y se inscriben? ¿O cómo tal rollo? Yo le doy ahí una checaíta Bueno, yo quiero ir Para anotarnos Tienen que pasar por mis manos No, simplemente la gente que quiera Viene y puede estar aquí Que hablen con el productor Con el productor Fernando Con Fernando Que hablen con Fernando Lo tienen que hablar conmigo No, pero de verdad Es un micrófono abierto Para todas las personas Que tengan esta inquietud Y aparte hemos reunido también Comediantes que ya tienen carrera Aquí en Monterrey Está Freddy El Regio Alan Saldaña Está Gary Arturo Manso Arturo Manso Como no, un saludo Para Arturo y para Freddy Vamos a ver unos pedacitos Vamos a ver ¿Algo señor productor Vamos a ver Mi pedacito De aquí están Vamos a ver El pedacito de alma De este programa Que lo veremos Los lunes Es correcto, ¿verdad? Sí ¡Vamos! ¿Cómo estás? Oye, muy bien Mi querida Blanco Así es, feliz Porque ya estamos En este programa Esperado por todo mundo Que nos está viendo Que se llama ¡Aquí están! ¡Aquí están! De la charola Tres monedas De 20 centavos Se levanta el padre Y dice, hermanos Hay un regio Entre nosotros No, yo sí me enojé Le dije, no la freguen Padre Somos tres Y todos cooperamos Llegó Santa Claus Y mamá Para que no nos pusiéramos Tristes Nos hacía tamales Para tener algo Que desenvolver Entonces Ahí estábamos Todos bien emocionados ¿De qué te tocó? De cebrada ¡Uh! A ti de frijoles ¡Uh! A ti de queso ¡Ah! Se te bañaron Y los dos Se han ingentado Porque se van a cazar ¡Ay, gordos! Vamos a cazar ¡Qué lindo! ¡Ay! Pensé que iba a ser La última en la colonia Ya no voy a vivir Con mis papás Nunca más Nunca más Nunca más Te voy a ver En calzones También los vas a lavar ¡Ey, ya! ¡Buenos! ¡Sí, señor! Hay producción Hay producción Los lunes ¿En qué horario? Vamos a ver el programa Este lunes Es el primerísimo programa Y vamos a estar A las 11 de la noche Porque ahí Pues ya hay No hay malas palabras Eso, pero A esa hora Los niños ya tienen Que estar dormidos Exacto Más o menos Lo que vimos ahorita Eso es lo que vamos A poder ver En el programa Y esto de verdad Es un pedacitito Muy chiquito Porque está muy bueno Hay muchos Muchos comediantes Muy bien Bueno, pues entonces Vamos a estar pendientes A todos los andoperos Que sean El lunes a las 11 de la noche Que sean muy pendientes De ver el programa Y van a ver información Para quienes deseen acercarse Si no, búsquenme En Facebook o en Twitter Como Alma Blanco Y yo les pongo toda la información Y esperemos tenerlos También va a estar contigo Con diciendo ¿Quién? Pepillo Pepillo Loco Hernández Está conmigo De host Nosotros estamos Entre cada comediante Y ahí también Yo de repente Me aviento Ah, pues sí Ah, que también Es que Alma Es estandopera va También es estandopera Y de hecho ya ha trabajado También con nosotros Ahí grabando algunos sketchs Soy su actriz De ustedes Sí ¿Han visto en los sketchs? En los sketchs Exactamente Ahí estaba participando También Alma con nosotros Sal de mi vida Sal de mi vida Pimienta de mi corazón Ese mero Ese mero Gracias Alma Por haber estado con nosotros Y que no se lo pierdan Recuerden a la gente otra vez No se lo pierdan Porque es mala suerte El lunes a las 11 de la noche Aquí a través de TV Nuevo León La van a pasar muy bien Aquí están Y aquí están también con nosotros Rola la cumbia La música Venga El aplauso fuerte ¡Ánimo! Y esta es la historia De una muchacha Que era muy Pética Pética Peluda Peluda Pero bien Pompuda Pelada Peluda Pero bien Pompuda Pelada Peluda Pero bien Pompuda Y se casó con un muchacho Que era muy Pético Pético Peludo Peludo Pero bien Pompudo Peludo Peludo Pero bien Pompudo Peludo Pero bien Pompudo ¡Rola! ¡Las cumbias La cumbias ¡Las cumbias! Jijitos Vienen Muchos Hijitos Tienen Muy Péticos Péticos Péren Péticos Peludo Peludo Pero bien Pompudos Peludo Pero bien Pompudo Peludo Peludo Pero bien Pompudo Eso Y esta fue la historia de la familia que era muy ética, pere, ética, pere, 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 pelada, peluda, pero bien pompuda, pelada, peluda, pero bien pompuda, pelada, peluda, pero bien pompuda. El rugido de la música norteamericana rola la cumbia. Después de este corte no te puedes perder el chiste de likes del chulo y además nos vienen a invitar a un evento de autos multimarca. Nuestros amigos están con nosotros aquí en la hora del gordo y el otro.